FIT comienza hace tres años con una iniciativa de varios ingenieros de Universidad Galileo para promover innovación tecnológica. Desde hace algunos años, Catedráticos de Universidad Galileo asistimos a eventos llenos de ingeniería como el Google I.O., el Friskel Technology Forum y el National Instrument Week. Gracias a este evento y a los contactos con los expositores, innovamos el FIT para atraer a los mismos conferencistas para que pudieran impartir por medio de charlas y de workshops la tecnología emergente que nosotros como participantes ya habíamos conocido. En el FIT queremos que nuestros participantes aprendan haciendo. El FIT es diferente porque en ninguna de nuestras pláticas se expone un portafolio de productos para vender, sino que ofrecemos pláticas y talleres técnicos para ingenieros y estudiantes de ingeniería. Además de una selección de los mejores conferencistas nacionales, en el FIT tendremos a innovadores que nos visitan del extranjero, cada uno de ellos de los mejores en sus áreas. No te pierdas esta oportunidad de compartir sus conocimientos y sus experiencias en el FIT. Además de todo el conocimiento y las nuevas experiencias en tecnologías, te han dado la oportunidad de poner en práctica tus habilidades en los siguientes concursos. Aplicaciones para móviles, en las cuales podrás en práctica tus conocimientos de Android. Si los tuyos son las telecomunicaciones, puedes participar en el concurso patrocinado por Cisco System. Si eres amante de la electrónica, puedes elaborar aplicaciones en medidas donde los jueces internacionales calificarán tus habilidades. Tú puedes ser uno de los ganadores. Te esperamos tu participación en FIT 2012. No te quedes sin ser parte de este FIT 2012. No te quedes sin actualizar tus conocimientos. No te pierdas la oportunidad de hacer contactos con ingenieros. Sé parte de esta innovación que está cambiando a Guatemala. Y ahora sí. Tal vez solo tenemos que grabar para ponerlo de sí. Lo tuyo son las telecomunicaciones. Puedes participar en el concurso patrocinado por Cisco System. Sé parte de esta innovación que está cambiando a Guatemala. End.